Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con The Villains of Valley View, la primera temporada del capítulo 14 que se llama Vials and Tribulations. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que el papá está un poco nervioso porque va a tener una entrevista con el director del colegio para ser un profesor fijo en vez de ser solamente suplente. Entonces, bueno, les muestra de que él hizo unos gases diferentes para hacer varias cosas, que uno para perder la memoria temporalmente, otro es para decir la verdad, otro para no sé qué, y así, ¿no? Y todos se burlan de él y eso. Pero el caso es que cuando ellos van a ella, él va a tener la entrevista, está Amy y Harley habían traído los gases. Entonces, y entonces se están peleando por uno y se cae uno y le cae justamente al papá y es el de perder la memoria. Entonces, él no sabía ni quién era, ni qué era papá, ni qué era su nombre, nada. Entonces, le piden a Colby que se haga pasar por el papá y entonces hace la entrevista, pero todo como un chamo, así que sí, sí, Whatsapp y no sé qué y tal, no sabía nada. Entonces, le dice, oye, pero es que esto no funciona, no sé qué, tienes que hacer un experimento. Entonces, bueno, también empiezan a pelear otra vez y se les cae, se les cae otro y era el de decir la verdad. Entonces, le cae a Amy y entonces Amy empieza a decir, este no es mi papá. Y dice, ¿qué? Es mi hermano. Entonces Harley que no sé, sí, sí, yo sé que la verdad es buena, sí, pero ahorita justo no, mejor tranquilo ya. Y entonces, demasiado cómico. Le dice, vamos a hacer un experimento. Entonces, él trata de hacer un experimento y cuando lo trata de hacer, sale una cosa que explota y le cae encima al director que justamente es uno de los vecinos que siempre le echa broma a ellos. Y entonces le dice que lo va a botar y eso, pero entonces eso llega el papá que ya recuperó la memoria y entonces Colby con todos sus poderes se hace súper rápido e invisible al mismo tiempo. Y entonces dice, no, pero ¿cómo tú estás aquí? Si estabas acá. Ah, no, no estás acá. Dice, ese era el experimento. Viene y dice Amy. Dice, no, pero si aquí lo tengo, está todo encima. Y entonces viene Colby y lo limpia a súper velocidad. Y entonces dice, ves, es para que tú creyeras que pasó algo y no pasó. Dice, wow, esto es asombroso. Así que tiene el trabajo fijo ya. Y entonces el papá dice, no, pero si no ha tenido la entrevista. Tranquilo. Le dice, Harley, cállate ya. Bueno, mientras tanto, la mamá estaba teniendo su segundo día de trabajo vendiendo tacos. Y entonces el hijo también iba a trabajar ahí y ella estaba preocupada porque iba a venir una persona que iba a ser como que el cliente secreto. Y entonces el hijo le dice, Jake le dice, tienes que tratar a todo el mundo bien y no sé qué y tal. Pero es muy difícil y entonces es cómico porque les critica todo, les habla feo a la gente. Entonces dice, no, no, no. Tienes que hablar bien con la gente y no sé qué. Entonces en eso viene alguien y es Cilia justamente. Y Cilia la trata malísimo. Y entonces Jake le dice, pero trata, capaz ella es la cliente secreta y tal. Trata de tratarla bien y no sé qué. Y al final llega un momento que le dice a Cilia, no, yo ya no puedo más. O sea, esto es horrible, demasiado difícil, no sé qué. Y dice, no, si lo estás haciendo muy bien. Y dice, qué muy bien, si ya no soporto. Entonces le dice, pues toda la gente que me atiende a mí renuncia justo después de atenderme. Es más, renuncia mientras me están atendiendo. Así que tú vas mucho mejor y tal. Y dice, bueno, ah, ok, entonces voy a tener un buen puntaje en lo del cliente secreto. ¿Qué cliente secreto? Dice, tú no eres el cliente secreto, no. ¿Y por qué me estás tratando así? Dice, así yo trato todo el mundo. No sabías, no te habías dado cuenta, una cosa así. Y entonces pues viene Jake y le dice, sí, bueno, es que la jefa me dijo hace unas horas que el cliente secreto canceló porque no puede venir. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Bueno, porque lo estaba haciendo tan bien y no sé qué. Buenísimo. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.